hola amigos como están y yo aquí con un poquito de frijolín se hace de frío parece ser que va a entrar un fuerte frío supuestamente entonces nos andamos preparando ya ando metiendo un poquito de las que están en interperie aquí dentro del greenhouse ya metí esta mesita como ven ya como de algunas para que algunas de las que están interperie pues resguardar las que están en las escaleras miren les voy a voltear para allá la cámara a ver si se logra ver ahí se ve tengo un cochinero aquí ya se van a quedar amigos ahí nada más voy a quitar estas y todas las que están abajo me las voy a traer para acá para el greenhouse para resguardar las ideas a los que están en las escaleras pues lo vamos a a este a tapar nada más así con plástico pero todavía no porque dicen que te faltan como dos días pero mientras ya me ando preparando para no andar a la carrera amigos porque de todas maneras si es mucho este trabajo estar acomodando mucha planta entonces si son un poquito este de plantas entonces tengo que de una vez irme como la hormiguita desde temprano a andar acarriendo bueno vean esto que está aquí arriba déjenme se los enseño bueno amigos hay que la madura esto ya sigue floreando es el otono capensis y de este lado tiene una tradescantia que yo siempre le he dicho peluca no sé cuál sea su nombre exactamente pero la piel a resguardé también cuando acomodando un poquito ya la resguardé y bueno vamos a acarrear un poquito más de plantas aquí los voy a dejar para que ustedes vayan viendo el movimiento let's go ones ok amigos pues como les comenté ando ahora otra vez de nueva cuenta reasignando estas plantitas que ya en el vídeo pasado les mostré que estuvimos este trasplantando pues ahora van para atrás otra vez nos vamos a acomodar aquí en dentro del gringo aquí se van a quedar en esta mesita para resguardar las del frío porque supuestamente amigos va a descender la temperatura y pues no quiero que les vaya a pasar algo a mis niñas pues andamos acomodando amigos quiero este ahorita que termine de acomodar todas estas le voy a les voy a mostrar las nuevas adquisiciones mire esta es la corte la decapite amigos por aquí está es una joan daniel bien y así la corte para que salgan más bellecitos ando haciendo de todo un poco amigos así que en este vídeo creo que vamos a ver de todo un poquito ya cerré ahorita el griegos de acá ya lo ya lo ahorita les voy a mostrar también ya lo tape con el plástico para resguardarlas del frío para que no haya problema que venga el frío y a mí me agarre las prisas más que nada amigos mi preocupación son las hojas todo lo que es colgante es lo que me preocupa más ahorita que estamos que está empezando el brillito son las que más me preocupan porque si se pueden helar más fácilmente se pueden quemar más facilito que la suculenta la suculenta de todas maneras si tiene un poquito más de aguante amigos un poquito más que que lo que son las este hojas y es por eso que ando tapando ya amigos porque para que no les entre el frío verdad voy a tener un poquito más de suculentas y ahorita ya nos enfocamos en las plantitas que les voy a enseñar yo creo que ya por aquí las andan viendo están hermosas amigos déjenme voy a traer más suculentas para acomodarlas aquí ok ya me traje estas que fueron de las que trasplantamos este en el vídeo anterior amigos de todo un poquito miren esta cosita es muy seria mamá es el graptopétalo un súper buen variegado y miren vean ahí no sé si alcancen a ver que ya tiene bebecitos aquí está uno por aquí y por acá del otro lado está otro amigos hoy no estoy súper contenta amigos porque estos son estas son plantas que si son muy difícil de propagar bueno para mí no sé en otro lado de verdad a lo mejor otros este planta amigos si tienen más destreza para propagar pero yo no amigos a mí si se me hace muy difícil propagar esa plantica aquí en mi jardín voy a traer más plantitas permítanme bueno ya me las traje así en la mano amigos porque la charola como que se vence mucho con mucho peso entonces mejor este me lo traje así voy a traer más amigos pero en mí también vean estas cosas hermosas amigos yo ya se las había mostrado pero no 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 yo me canso de admirar la bellecidad a todas estas suculentas amigos como que se les come un poco el sol con tanta luz pero bueno déjenme voy a traer más amigos amigos hoy no yo estoy enamoradísima de mi imbricata amigos vean qué hermosa se ha puesto amigos yo la compré si les platiqué no en el verano y si perdió rosetas amigos bastantes pero afortunadamente tiene muchos besos y todos y este niño ahí como ya era el pedacito que se acabó y lo puse y pues ahí se quedó yo creo que ya después lo voy a asignar una macetica sol así es amigues pero estoy súper contenta con mi cheveria esta voy a hacer más pláticas permítanme amigos aquí en un ladito les quiero mostrar algo a mí me puse los guantes se acuerdan que las platiqué que se mandaba pudriendo un cactus es este amigos ya tiene más de 10 días ahí y lo dejé un rato secando y pues ya está bien bien cicatrizada su herida ya para trasplantarlo yo creo que ahorita voy a sembrarlo en algo ya para que empiece nuevamente enraizar aunque hace brío no importa ellos de todas maneras le echan ganitas este cactus amigos de una floración tan bonita yo cuando floreó les subí un ril creo de él por aquí les voy a poner la imagen para que la vean da unas flores hermosísimas hermosísimas así como lo vende federico él se luce mucho con sus flores amigos voy a poner acá los perritos ya estoy aquí de nueva cuenta amigos vean este coisito hermoso de mamá sé que se los acerco más ahí amigos para que vean lo que está haciendo esta señorita ya tiene bebecitos ahí amigos y abajo tiene un chorro también es que ya yo la decapité amigos porque ya la roseta estaba muy larga o parece un chorrito así como casi como se ve esta y esta pero más exagerada entonces ya como que ya no me gustó cómo se veía y la corté la decapité y ahí está sacando más bebecitos esta es la hecheveria lola fueron de las primeritas suculentas que yo comencé a tener en mi colección amigos yo creo que todos comenzamos con esta hecheveria y nos quedamos enamorados porque en fin en realidad amigos esta hecheveria es muy bonita pueden pasar muchas y venir muchas bonitas y exóticas o lo que quieran pero la lolita es la lolita amigos la lolita listo amigos miren me traje este bebecito este amigos es un ionium sunburst vean qué bonito amigos él ya está recuperándose también él definitivamente él sí perdió todas sus hojas amigos nada más le quedó así como que el átice de crecimiento nomás por no dejar pero él le echó ganitas y ya anda aquí de vuelta otra vez amigos y bueno este ya se los había mostrado en el anterior vídeo este es un graptopetalum no tengo su id pero tiene mucha similitud como con el paraguayense amigos pero no la verdad no sé cuál sea pero es muy bonito y ya este este lo voy a colocar acá porque aquí quiero dejar libre para estar platicando con ustedes de las pláticas que acabamos de adquirir ya me acomodé un poquito aquí voy a subir un poquito más porque me voy a chaparrito ok amigos pues ya estamos aquí miren ya viene esta mesita ahorita de todas maneras le puedo hacer así como un paneito para que vean cómo nos acomodamos aquí hay de todo morocho tocho tengo de las que les acabo de mostrar en las transplantaciones que hicimos verdad en las dos anteriores vídeos pero tengo varias nuevas amigos que les quiero compartir porque la verdad son unas adquisiciones hermosas amigos hermosisísimas y voy a comenzar de allá para acá no se alcanzan a ver amigos pero yo les voy pasando aquí en la cámara vean esta bella ciudad amigos estos son como unos tipos también como tipo graptopetalum paraguayense como como tipo ghost pero la verdad no me aseguraron el id no es exactamente ese es como un híbrido y bueno yo me enamoré de ellos las amo son tres no más que los tengo de que la pero vean esta bella ciudad amigos estos apenas ayer los adquirí amigos apenas ayer y junto con esta adquisición también compré esta también adquirí esta amigos vean es una tipo graptoveria también hermosa amigos tiene unos colores que la verdad ahí no se logran ver porque están las luces está el aro de luz y está la luz de la lámpara y les come mucho el color pero tiene un color tan bonito muy curiosito eso sí está como moteada está como manchada pero muy bonitos colores espero y se ponga más bonita con el frío que está haciendo ahorita claro que no ahorita no estamos también tan fríos amigos o sea pero el frito que ha estado entre oscilando así como que sube y baja un poquito a la temperatura ese frito les ha ayudado mucho a cambiar sus tonos como les mostré en los anteriores vídeos y bueno de ahí está otra que este yo ya te había adquirido hace tiempo varias pero se me perdieron todas las no las pude salvar se me fueron una por una ay oh my god bueno ya se le va corta es que es mejor quitárselas de hecho ayer que me la dio mi amiga me dijo está muy grande su flor luego no yo se lo voy a quitar porque ésta las atrasa mucho yo ya se las dejo un rato enterradas y como quiera alcanzo a ver sus floraciones están muy bonitas amigos las floraciones de las suculentas son hermosas hermosas y les tarda uff es por eso que como les tarda tanto la flor amigos ellos se desgastan pierden mucha energía en mantener la flor entonces ellas se reducen por eso es mejor a veces quitárselas y bueno esta vez es una rulosa no tengo la id pero me encantan a mí este tipo de plantas ya se los había mostrado en el anterior vídeo en el vídeo de las carunculadas que esas plantas raras así me encantan no sé qué tengo yo con ellas pero tengo una obsesión así de que las veo y me enamoro de ellos y ella es una de ellas y tiene como que varios acá tiene otro bebecito y acá tiene otro bebecito o sea están tres en una muy bonita y pues mi amiga fue la que me la pasó me dijo yo tengo de esas porque yo iba a comprar una chiquita me dijo yo tengo todavía bueno pásame una así somos nosotros amigas ahí estamos como que nos cambiamos las plantas ok next ahora les voy a mostrar un cómo se llama este un astrofitum este se llama astrofitum amigos ya tengo uno pero este pues siempre me gusta tener como dos de la misma especie por si las flies amigo uno nunca sabe y hay que tener como que siempre la reserva y ese lo acabo de adquirir es un astrofitum de cinco costillitas muy bonito me encantan a mí estos astrofitum amigos no sé pero ya empecé la colección también de todos esos tipos de cactus así como redonditos muy bonitos no 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 me encantan ahora esta es una chéveria que la mayoría de las que le voy a les voy a mostrar hoy no tengo ideas porque como les digo en el vivero donde yo compro el chavo a veces si se sabe algunas pero algunas no porque a veces son híbridos y no pues no pues no tienen los aides verdad pero no importa porque esto vale la pena tenerlo aquí en el jardín vean esas hojas basales como es que se le están haciendo están súper súper bonitos sus colores tiene un color así como verde glauco pero las hojas basales se van tornando así como que en sus orillitas naranjitas y me encanta amigos está cuando la vi dije oh my god que hermosa está esa suculenta y pues dije venga che con chumami me la traje amigos estos van llegando apenas ayer fui por ellos y este y encantada amigos encantadas con todos miren aquí y el recientemente les hice también un vídeo de la propagación de mi cotiledón este orbículata variegado pues me traje otro amigos como les digo siempre me gusta tener como dos o tres y él los trajo ahora no muy grandes pero lo importante es tener uno de más todavía tengo el pequeñito que le quité a la planta madre lo tengo ahí me voy a pienso quedar con él nada más vendí uno y nada más el otro me lo voy a quedar que fue el que les mostré también en ese vídeo aquí les dejo de todas maneras la liga para que ustedes lo puedan pasar a ver esa propagación del cotiledón orbículata variegado vean ahora está amigos este tiene su historia yo recién les digo no les hice el tour les comenté que a mí me encanta este tipo de echeveria o más bien dicho como tipo gratuoria amigos porque en realidad no tenemos el aire pero lo curioso es que ella tiene variegación yo no me había dado cuenta sino que ese día que nada con mis amigos ahí en el vivero me dijeron es que ese tiene variegación y yo me traje este porque fue cuando me dijeron porque ésta se corta cortada amigos porque ya la decapité pero cuando le vi la roseta que de arriba si está la misma amigos y yo oh my god qué bonita está y me dice mi amiga es que esa es la misma que tienes ya esa es la misma que está acá mira y yo yo tengo esa pero la mía no tiene esas rayitas o sea ahorita les voy a enseñar cómo es que está la roseta bien rayadita bien bonita déjenme traerla porque la tengo allá secando les voy a hacer aquí miren amigos vean qué bonita tiene la variegación como pintadito blanco a rayado atravesado muy bonita sí amigos es la punta de este aquí así de hecho ni tanto es más acá nada más que yo le corte aquí para propagarlo me lo traje con esa intención de propagarla porque ésta sí estaba un poco de teolada ellos me dijeron es que ésta está etiolada sin importancia yo lo que quería es adquirir este tipo de roseta variegado porque dónde está la otra donde la puse porque ésta no está tan variada me la traje también amigos tengo otras dos de éstas porque ya les digo ya las tenía pero yo no me había dado cuenta de eso este en el tour les muestro que ésta me llama mucho la atención porque las hojas basales también las de aquí abajo valga no la redundancia éste están naranjitas rositas y no me había este percatado que ella mantiene una variegación en su átice de crecimiento entonces pues me traje esta que está así compacta y ésta que ya estaba teolada pero por la intención de adquirir la roseta principal que está bien variegadita me encantó esta variegación y por eso me la traje ya ella se va a quedar ahí para que vuelva a sacar nuevas rosetas aquí la voy a colocar bueno amigos ahora les voy a mostrar esta bellecidad que está amigos tristemente yo perdí la que yo tenía el año antepasado en el invierno también como en estas fechas yo adquirí una de éstas en el h&b grande amigos que me costó como tres dólares y yo brinqué porque cuando la vi estaba toda verde pero pensando que era otro tipo de echeveria pensé que era la ronjoni porque si ustedes se dan cuenta este tipo de de roseta es parecida a la ronjoni esta amigos es la cupido cuando yo vi a esta echeveria no le puse mucha atención pero después me regresé y la observé dije no puede ser que ésta sea una cupido y cuando la veo y quedó así es y me costó bien barata en ese entonces y la obvio me la traje muy bonita ella creció de hecho parece que si tengo vídeos o fotos y si tengo aquí se los voy a colocar para que vean qué bonita creció pero amigos tristemente también la perdí en el verano pasado si amigos perdimos muchas suculentas pero bueno así es este asunto y bueno hoy por hoy y la volví a adquirir y hoy me traje tres de estas dos para mí y una para venta por si a alguien le interesa y vive aquí cerca en el área pues ustedes me puedan encontrar como planticas ivy en facebook e instagram también me pueden dejar algún inbox por si les interesa alguna de las planticas que estoy diciendo que tengo a la venta y bueno esta me encanta amigos esta es un híbrido de la parece ser que de la pink trompet y de la graptovería debil y pues salió esta belleza de amigos vean tiene sus hojitas como trompetitas pero con la característica de la debil de la graptovería ok estas son nuevas amigos y bueno de ahí siguen estas prechoches de mamache esta esta está decapitada amigos porque ayer que la adquirí pues traía su tallito muy largo y lo que hice fue dejar el tallo con hojas para que vuelva a sacar esperemos que también lo haga porque si están brotando ahorita aunque es invierno increíble amigos porque algunas de las hecheverías en el invierno pues están dormiditas pero ahorita creo que no ninguno se ha dormido porque han estado este aventando y vuelos como ahorita que les enseñé la la lolita y ven ahora esta hermosa preciosa me voy a hacer para acá para que la alcancen a ver amigos es que en verdad el aquí la luz les come bastante el color amigos pero tiene un color tan bonito amigos no sé también cual sea de hecho se la mandé a mi amiga le dije mira me dice donde la agarraste le puso ahí con el amigo y vean hermosa amigos hermosa que está y este pues apenas la decapité esta es una nueva adquisición también y luego también agarre esta amigos que no sé si este es un pentandrum no la verdad no sé o es el heart the light no sé es que yo las confundo amigos y como está bien chiquita pero me encantó y me la traje amigos dije anyways yo me la llevo sí 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 ahora les voy a mostrar una que es parecida a la que les acabo de mostrar que es esta amigos vean esta cosa hermosa pechocha de mamá esta tiene una tonalidad entre color champagne como beige es una cosa hermosa no tiene iv si alguno de ustedes la reconoce me puede hacer el favor de decirme cuál es pero tiene mucha como característica como tipo coreana pero no es coreana amigos es de acá de los eeuu bueno seguimos vamos con este pachipitún que la verdad me encanta este yo lo tuve también lo perdí amigos ya estaba bien grande el mío y como me dolió porque ya tenía yo como tres años con él y lo perdí en el verano vean esta cosa ahora sí que voy a comenzar de nueva cuenta con este pachipitún o pachipitún hermoso chiquito tiene como a sus hojitas como joyas creo que sí así se llama pachipitún yurli por su anatomía su estructura de sus hojas que son como fueran unas brillantitos o diamantes está hermosa amigos ahora amigos esté aquí tengo esta preciosidad chula pechoche de mamá me voy a estar acercando así para que las vean más a más a detalle esta es una es un híbrido de porpusorum me dieron el aire aquí se los colocó porque no recuerdo me encantan los porpusorum son como parecidos a los agaboides pero de otra otra línea amigos es otra línea muy diferente pero parecidos pero no son iguales ya se está haciendo de noche amigos ya se vino a la noche y empezamos tardecito por eso ok pero no importa aquí la luz nos ayuda ahora les voy a mostrar esta también este ese día también teníamos el dilema con ella porque mi amiga fue la que las tomó yo las había visto pero cuando las vi dije a esta la pulidonis pero no amigos este estuvimos viendo a algunas y no 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 pero vean como que si es un híbrido de pulidonis pero con sus hojitas más regordetas porque la pulidonis por lo regular amigos tiende a ser más larga yo aquí tengo una se las voy a mostrar para que vean la diferencia vean amigos esta es una pulidonis que ahorita vean esa cosita de mochale mamá ya está ya aventando bebesuelos por ambos lados vean esto amigos ya para la primavera estaba llenísima de bebecitos pero se le fueron casi todos agarró como una posición abajo y empezaron todos los bebés así entonces yo se los quité pero no se a ninguno como les digo yo no puede propagar nada en primavera verano amigos y bueno ella de nueva cuenta este pues ya está volviendo a aventar bebecitos yo la decapité porque les digo la posición estaba obvio en el tallo entonces la decapité y pues ella volvió a comenzar y pues ahorita ya nuevamente se está llenando de bebecitos amigos hay mucho amor me acabo de dar cuenta de eso amigos no me había dado cuenta que se estaba llenando de bebecitos o que la voy a poner aquí abajo mientras para no ir hasta allí y bueno amigos pues como les decía amigos este es un híbrido de este de la pulidonis pero este no se sabe con cuál otra por lo que tiene las hojas muy diferentes más gorditas más compacta y bueno ese día que estábamos ahí decíamos no es que a lo mejor porque está bebé pero no amigos porque en este mi amigo tiene unas llamas creciditas y están igual de chaparritas así gorditas entonces no es eso y yo me quise traer esta porque me gustó porque eran dos juntas entonces se puede haber traído una más grande pero esto me llamó mucho la atención de hecho éste había tomado mi amiga y había agarrado dos y ella se quedó con una mejor porque si somos todos nos compartimos amigos nosotros siempre siempre nos compartimos este para que las dos tengamos este parecidas pero no iguales ya parecidas amigos así somos nosotros las que compartimos amigos el amor por las plantas un saludo a mi amiga alicia y a mi amiga sugey que son mis cuataches con las que yo platico mucho con de lo que son plantas y bueno esta que se me figura mucho amigos a la que se acabó echando tal mega choro a esta se me figura mucho que es parecida pero no estoy muy segura todavía pero me gustó el tono que tiene y las hojas como las tienen como más cónicas que aquella son pequeños detalles que a veces no son igual pero no son igual amigo ustedes me entienden los que este es coleccionan lo que son suculentas que a veces las personas normales pueden verlas todas iguales pero nosotros no nosotros sabemos que porque una está más chaparrita que una está más gordita que otra está más alargada que otra está más rosita y otra más rojita nosotros siempre le vamos a ver el detalle diferente a cada roseta o no amigos o me de o o estoy mal ok bueno ahora tengo esta amigos que esta no tengo id pero vean qué hermosa colonia se está formando y tiene un color amigos no 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 se logra ver amigos la verdad les digo aquí la luz me les come bastante pero a ver si este mañana con la luz natural les hago también así tomas para que vean la comparación de colores que tienen verdad están hermosos cuando yo les hago este unas tomas amigos yo no les pongo filtro son tal como se ven en mi celular así es como se las tomo porque a veces piensan que porque ven muy encendido los colores tienen filtro no amigos así son así están es por eso que uno se enamora de ellas pues tienen los colores hermosos y bueno vamos rápido amigos porque el tiempo es oro bueno de ahí les voy a mostrar estos estos sedum que también como les digo no tengo la id pero que vean qué belleza de sedum estos este ayer que los vi di que hoy eso no se había visto porque es que no va amigos ahí al vivero y da el sondeo así y ya agarra unos suculentas y se viene pero vuelves a ir a otro día al tercer día o al día siguiente que te toca ir y ves otros y yo les digo yo a veces le digo ay esto no lo tenía sí 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 lo tenía y yo o sea de tanta planta o sea entonces estos ese día los tomé y lo que esto lo que veo que ahorita a simple vista no le van a ver este el color amigos pero sus puntitas son mucrones nos tienen naranja entonces dije este con más estrés se va a ver formidable y bueno de ahí amigos también tomé esta hermosura de estas tengo tres y este esta es una este es un híbrido de la perva con me parece que con la trompet me parece esta lo curioso de ella me voy a acercar es que sus carúnculas las tiene por debajo creo que es la única que yo he visto así amigos que tiene las carúnculas vean ahí se ve por debajo no las tiene como las que acabamos de trasplantar las tiene por debajo si ven aquí esta es la hoja y abajo está la carúncula o corúncula como les quieran decir vean está hermosa amigos aquí les dejo el nombre de este de esta echeveria que es hermosa como les digo es un híbrido de la pervón hermoso color que también tiene es un tono morado muy bonito pero vuelvo a decirlo la luz me come mucho el color es que fui por este porque tengo dos este que está aquí está a la venta este es el mío o yo pero solo son el mismo gaboides no tengo la id también pero tiene mucha similitud con el romeo vean una cosa hermosa amigos bellísima no no es que se ve naranja pero es que en realidad no está naranja está rojo a rojo amigos y este pues es el mismo nada más que con menos intensidad porque le falta estrés entonces este ahorita los voy a dejar aquí para que les pegue bien el sol y se tornen tornen del mismo color pero verdad que están hermosísimos ahora tengo esta echeveria que pues con la pena pero tampoco tengo pero vean esta cosa hermosa el detalle que tienen sus orillitos amigos es que en verdad qué pena que la cámara me le roba mucho el color amigos pero una cosa hermosa de suculenta es esta no tengo aire también este mi amigo no me no me dijo no sabe el aire pero bueno ya está aquí en casita también ahora ya por último pero no menos importante les voy a mostrar estas últimas que son las que tienen los tonos amigos cosa preciosa bien hecha de mamache bien esto cuando yo la vi dije o parece una echeveria payida no la es vean qué hermosa si ustedes tienen el aire porfis háganme el favor de dejármelos cualquiera de los que les pigo y no tengo si ustedes saben los ahí dice amigos déjenme los aquí abajo en los comentarios se los pido por favor para identificarlas ya tengo los tags para hacer la identificación tal vez en estos días vamos a hacer un vídeo asignándoles ya su nombre a cada su aire a las que ya tenemos cual es cual es cual bueno amigos ahora cual no sé si puedo enseñarles este o esta agua en el primero vamos a dar esta esto también es como también se ve como un poquito también como la fallida hace tiempo yo compré una creo que hace cuatro años y me tardó un buen rato pero en este verano también se me fue que era una fallida pero era un híbrido y siento que está ahí va por el mismo rumbo porque tiene casi la misma estructura de la fallida pero claro un poquito más compacta como la tipo flor de loto vean esta cosa hermosa amigos está hermosa y sus lucrones también están naranjas claro que no se logran distinguir pero también tiene este ese detalle en sus lucrones ahora sí amigos ya estas son las dos últimas a no aquí tengo otra esta pequeñita amigos al parecer es esta misma supuestamente yo dije o es la misma pero me dijo my friend que no que esta es otra vean qué cosita hermosa pero tiene mucha similitud con el color y todo pero pues dice que no que esté que no es que no es que es otra y yo ok me la llevo está hermosa 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 ahora sí amigos chachachachán leche con pan 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 vean esta cosita hermosa bien hecha de mamá ay no esta acaba de llegar esta es una coreanita amigos que no 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 ay creo que no les mostré esta también estas dos son coreanitas recién empaquetaditas llegaron apenas ayer aquí al jardín de ayer y pues miren que jamás a los sueños bien esta cosita no tengo ahí dice tampoco pero anyways a lo que a mí no me importa como que todas maneras lo que importa es que ya estén aquí y que se mantengan por mucho tiempo que hermosas están verdad amigos súper bonitas y todos los como les digo voy a estar poniéndoles aquí este tomas de día para que vean sus colores reales amigos y bueno ya por último pero no menos importante tengo este sedum que no 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 amigos yo estoy estupefacto con él yo creo que este va a ser uno de los conses que vamos a tener últimamente en este jardín vean esta cosita preciosa bien hecha de mamá no no amigos aquí les voy a dejar el id para que si les interesa por lo regular el viene siempre en azul porque yo lo tengo aquí les voy a poner el vídeo para que vean porque esto los adquirí también junto con este en el mismo vivero pero estos son bebés y este es un ya un sedum adulto pero lo que me platica my friend es que es dejarlos como muy estresados y muy apretados porque él estaba en una maceta de dos pulgadas y ya tiene años ahí y pues ahí estaba y es por eso que ha adquirido esa tonalidad y ese tipo de roseta muy compacto porque si ustedes se dan cuenta en el vídeo que les acabo de colocar aquí ahí están más alargados y están más azules y aquí que se ponen rosa y bueno este es el último de todas las que acabamos de adquirir en estos días y feliz como lombriz amigos con todas estas bellecidades ya se hizo de noche según íbamos a acomodar más pero ya me piqué platicando con ustedes de todas estas nuevas bebés que llegaron aquí al jardín amigos y vean no amigos yo estoy enamorado de esto lo coloque en este en esta es como un unicornio porque él me dijo necesito estar siempre como apretadito y pues ahí lo coloque no sé si hay dejarlo o cambiarlo voy a ver aquí en unos días como que decirlo si no le encuentro otra maceta un poquito más grandecita para que también ya tenga lugar para que crezca un poquito más y no se quede así como que muy compacto o sea que de más bebés más que nada ok bueno pues hasta aquí llegamos amigos con este videito y vean vean todo el tenclete que tengo aquí ya tengo mi lleno amigos ven así tengo ya lleno este hemos estado metiendo muchas de allá afuera para para que no nos agarre el frío y yo creo que ahorita lo que voy a hacer es que me voy a traer otra mesa que tengo del otro lado es parecida a esta son de las grandes que les comenté en el anterior vídeo que son grandes pero son muy pesadas y yo si batallo para traerlas pero no me importa amigos y ahorita la jalo por acá para meter más plantas y este y no me agarren las prisas amigas se me olvidó hacerles toma de este que también lo recién lo adquirí no tengo la id pero vean esta bellacidad de injerto es una como tipo crestación hermosa variagada a mí me tiene súper enamorada sus colores que porta él vean eso no no está bellísimo y bueno este les digo se me había pasado a hacerles la toma este este ayer entonces pues aquí se les presento para que lo vean qué bellecidad amigos pues miren un día después de haberles hecho este vídeo así es como quedó de lleno ahorita en lo que es el greenhouse todavía como les digo me falta meter algunas pero yo creo que aquellas las voy a acomodar en el otro techo que tengo pegado a mi casa pero así es como quedó este asunto afortunadamente cubrieron todas las que tenían que caber aquí porque la verdad yo se me hacía que dije no me van a caber no me van a caber pero pero no afortunadamente gracias a dios que sí y pues miren aquí están ahorita está chiquitinas tomando el sol filtrado verdad porque pues ustedes tienen en lo que es nada más el el plástico y bueno todo bien hasta ahorita estamos a sábado o sea que ya estamos a próximos dos días de que ya esto se se ponga muy frío y andamos preparándonos el día de hoy ya para cerrar bien bien este el greenhouse aquí esta parte la vamos a sellar y todo esto que ven aquí esta parte pues la voy a quitar de aquí y lo voy a poner allá allá no acomodando ya está algunas plantas que todavía me quedaron allá y estas que están ahí yo creo que nada más las voy a cubrir como el año pasado y aquellas también las voy a poner aquí abajo estas que se ven aquí es un show amigos pero bueno todo sea para que ellas no no pasen mal los días no va a tardar mucho este frío pero a lo que me han dicho creo que si va a venir fuertecito entonces hay que cuidarlas y bueno ya saben antes de despedirme amigos les quiero dar las gracias a todas esas personitas nuevas a mis nuevos plante amigos que llegaron a él aquí al canal muchas gracias gracias por estar gracias por decidir quedarse aquí y puedes conjunto conmigo vivir esta hermosa aventura plantil suculenta y bueno ya saben amigos me despido de ustedes no sin antes ya saben dejándoles muchos de esos coloridos coloridos y muchos abrazos de amor y nos vemos pronto en el siguiente vídeo bye y Gracias por ver el video.